La situación sanitaria por el coronavirus en Costa Rica sigue siendo cada vez más crítica. Tenemos una tasa de contagios por cada 100.000 habitantes mayor que las de India, Perú y Brasil, países que han sido devastados por la pandemia, de acuerdo a los datos recopilados por la Universidad John Hopkins. El número promedio de personas que contagia cada infectado durante todo el tiempo que es contagioso, es decir, la tasa R, ha subido trágicamente y llegó a ser de más de 1.37, lo cual proyecta más de 10.000 personas contagiadas diarias en el peor de los casos, según el Centro Centroamericano de Población de la UCF. Esto significaría el colapso total de nuestro sistema de salud. La pandemia sigue ocupando el primer lugar de los problemas que aquejan al país en la percepción ciudadana, de acuerdo al más reciente estudio del CIEP-UCF. La responsabilidad individual a la cual ha apelado el gobierno es evidentemente insuficiente, y si no se toman restricciones más severas, podríamos entrar en una crisis de salud sin precedentes en nuestro país. Bueno, como les decía, para esto hemos invitado a Don Tomás de Camino, él es investigador, docente universitario, es inventor también, pero esa faceta que le ha venido distinguiendo en los últimos días sobre ese análisis de datos y específicamente por su formación con un doctorado en Biología Matemática, lo hace para mí una voz muy importante para esta semana en el 15, y bueno, aprovecho para manifestarle siempre mi admiración y mi respeto. Don Tomás, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente, siempre respeto, admiración por el trabajo que hacen en el Canal 15 y el trabajo que hacen ustedes como periodistas. Muchas gracias, Don Tomás. Don Tomás, quisiera para arrancar un poco, ¿cuál es la importancia que tienen estos datos, este análisis de datos para lo que estamos viviendo en pandemia? Bueno, yo creo que ya después de un año de estar lidiando con esta pandemia, es claro y debería ser claro para todo mundo que en esta batalla, digamos, no se lucha sin datos, sin información. Es un fenómeno muy complicado, es verdad, es un fenómeno complejo. La dinámica de epidemias y en el espacio y involucrando todos los países es un fenómeno muy difícil de entender y analizar. Por tanto, la única forma de anticipar y de proyectar ese futuro es utilizando metodologías cuantitativas y toda la batería de metodologías cuantitativas que se puedan. Entonces, el modelado matemático, el uso de estadística, el uso de técnicas de computación para poder tratar de anticipar algo o analizar o ver qué sucedió y entender qué fue lo que hizo que iniciaran contagios. Todo este tipo de análisis es vital para poder encontrar soluciones y diseñar nuevas alternativas para salir adelante. Don Tomás, también me pregunto si de algún modo el hecho de que hay países que han estado viviendo estas olas con mayor anterioridad que nosotros, significa también que los datos que tienen esos países nos permiten de algún modo leer el futuro de lo que nos puede pasar. Definitivamente. Aquí hay una variable muy importante y muy importante que lo mencionaste. COVID no es un fenómeno solo temporal. Lo tendemos a ver solo temporal porque vemos hoy hay tantos nuevos casos, mañana hay tantos nuevos casos, mañana hay tantos nuevos casos, pero es un fenómeno espacial también. Entonces, hay movimiento entre fronteras, entre personas y personas de diferentes países. Latinoamérica está conectada, ¿verdad? Entonces, no se necesitan demasiadas personas infectadas en este momento para poder iniciar un proceso de nueva ola que está más o menos sincronizada en todos los países, ¿verdad? O sea, existe una carga de asintomáticos, por ejemplo, suficiente para que con solo que haya pequeños movimientos entre países son suficientes para sincronizar, digamos, lo que podría ser brotes. Y hay olas, entonces, que empiezan a subir y bajar, subir y bajar, debido precisamente a que no estamos aislados, no somos islas y por eso sucede, ¿verdad? El único caso que es excepcional es Nueva Zelanda, que es una isla, una isla contenida. Y por esa misma razón probablemente también han tenido mucho más éxito conteniendo COVID que cualquier otro país. Pero no se puede desconocer ni no tener en cuenta lo que está sucediendo en otros países. Ahí es donde tiene que haber esfuerzos coordinados entre países que no ha sucedido todavía. En este momento las estrategias han sido muy egoístas y con algo de razón, en el sentido de que cada país tiene que preocuparse y se viene, tienen que enfrentar una crisis económica, crisis social también de su propia cuenta. Y por tanto, cada país se está mirando hacia adentro nada más y no está muy preocupado de lo que está pasando en otros lugares. Entonces, no hay un análisis colectivo o una comisión o un grupo de expertos y expertas que analicen la información más allá de las fronteras de un país para entender cuál es la dinámica espacial de la enfermedad y también a través de estrategias poder controlarla. Don Tomás, con todo esto que estamos viviendo, en un momento determinado se aplicaron medidas que considerábamos que podían ser mucho más fuertes. Inclusive, la primera medida que se tomó en algún momento se pensó y un colectivo de la ciudadanía sintió que la norma que se aplicó no era lo suficiente para el momento que estábamos viviendo. Hoy estamos casi que a punto de caer en un abismo y los datos pueden resultar espeluznantes. ¿Hasta dónde podemos llegar? Don Tomás. Hacer proyecciones es algo complicado, ¿verdad? Nosotros como científicos cuantitativos evitamos decir predicciones, porque las predicciones no es como una bola de cristal, ¿verdad? Que yo predigo algo que va a suceder. No, son proyecciones y proyecciones tienen incertidumbre, es decir, uno da una gama de posibles escenarios, ¿verdad? Esos escenarios tienen que estar acotados, sí, con cierto nivel de confianza. Es decir, yo no puedo nada más decir, mira, es que las posibilidades es que no pase nada, que sigamos igual o que esté el doble de peor. Eso no es una proyección, ¿verdad? Porque eso es decir todos los escenarios. Lo que hay que hacer es proyectar a corto plazo. Yo, por ejemplo, hago proyecciones basado en lo que yo estimo, velocidades de hospitalización y lo más que hago son proyecciones de siete días, ¿verdad? Sé que eso es un tiempo corto, pero es mejor que nada, ¿verdad? Es mejor que responder al día en que ocurre algo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, con Santiago Núñez, el doctor Santiago Núñez, que está en la Universidad de Illinois y trabaja para un centro de alta computación, utilizamos lo que se llama velocidad de hospitalización, que es qué tan rápido, digamos, si la velocidad es positiva, cuántas es que están entrando más personas al hospital de las que están saliendo y si es negativa es que están saliendo más de las que están entrando. Entonces, nosotros monitoreamos esa velocidad y ya por ahí de la tercera semana de marzo, en Santiago yo ya estábamos viendo el aumento considerable de las hospitalizaciones y nosotros ya veíamos una primera alerta roja que en ese momento lo anunciamos, la única canal lamentablemente que tenemos es Twitter, ¿verdad? Para anunciar ese tipo de alarmas que nosotros detectamos y bueno, lamentablemente estábamos en lo cierto, ¿verdad? Sí se reaccionó muy tarde, ¿verdad? Se reaccionó muy tarde, estamos hablando de cuando ya estábamos casi en los mil casos hospitalizaciones, casi mil hospitalizaciones, se emitieron las primeras medidas para emitir las 45 días después de lo que nosotros detectamos, bueno, un poquito menos como 30 días después de lo que nosotros detectamos que había ya un aumento, mientras que la primera ola del año pasado, que es la ola de julio, ¿verdad? No la primera que tuvimos, que eso fue en realidad un, digamos, un episodio epidémico, pero la ola se reaccionó a los 25 días después de que empezaran a aumentar las hospitalizaciones, es decir, sí reaccionamos, es curioso, estábamos peor y reaccionamos más tarde, el año pasado estábamos no tan mal y reaccionamos mucho más temprano. Probablemente hay varias razones, ¿verdad? La política se está empezando a involucrar en la toma de decisiones, lo cual es un problema y ha sido un problema para muchos países y lo otro es el que la sociedad no puede responder de la misma manera después de un año de estar, de donde se perturbó, ¿verdad? Su forma normal de vida y su forma normal de vida está relacionada al consumo, al traslado de, al trabajo y a la recreación, ¿verdad? Esos componentes son casi que básicos para la sociedad costarricense y eso se vieron truncados muy tempranos el año pasado y el individuo, por más voluntad que tenga, como individuo no puede operar en la sociedad porque necesita esas tres actividades, el consumo ojalá no tanto, pero lo necesita, entonces después empieza a encontrar vueltas, ¿verdad? Para resolver el problema de movilidad a través de los carros, es decir, entonces la movilidad continúa, pero la movilidad de los carros tal vez se mantiene igual, entonces ese efecto se ha visto a través de los datos de Google Mobility, donde a pesar de que es la misma restricción, a inicios de la pandemia del año pasado, por ahí de abril del año pasado, tiene un efecto considerablemente mayor, las mismas medidas que lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y es porque las personas tienen que buscar rutas alternas para continuar su vida y su vida asociada a movilidad como todavía, aunque tenemos todos estos dispositivos y hoy en día estamos haciendo una entrevista por medios virtuales, todavía muchas de las actividades humanas están asociadas a la movilidad física, ¿verdad? Y por tanto eso dificulta el control de cualquier epidemia, entonces también en la respuesta de la población no se puede asumir que va a ser la misma que fue hace un año atrás, ¿verdad? Va a ser bastante diferente y hay que trabajar con eso, ¿verdad? Hay que trabajar, no se puede apolar la conciencia de las personas, eso no funciona, ¿verdad? Hay que buscar estrategias mucho más audaces. Don Tomás, a mí me llamó mucho la atención porque ustedes han venido dando todos esos datos desde hace rato, yo le he seguido por ejemplo en su cuenta de Twitter y usted ha hecho una serie de recomendaciones y me llama mucho la atención porque el gobierno en algún momento mencionó una investigación, pero no dijo de quién es. ¿El gobierno se ha acercado de algún modo a ustedes para poder tener esas proyecciones que son tan valiosas en este momento? No, en absoluto. Nosotros sí nos hemos acercado desde el año pasado, Santiago y yo hemos enviado tres o cuatro propuestas en varios momentos, entre ellos el testeo masivo que seguimos insistiendo que es necesario hacerlo, también que se utilicen las pruebas de saliva que tampoco se nos ha escuchado y ni siquiera sabemos y asumimos que, porque nosotros publicamos un análisis que hicimos lo publicamos como preimpresión precisamente para que pueda ser utilizado porque el proceso de peer review es muy largo, entonces de esa manera una preimpresión por lo menos puede ser rápidamente utilizado y verificado incluso por una población más amplia de científicos y científicas. Supongo que lo han visto, pero no se ha hecho ninguna mención y nosotros no hemos tenido ningún contacto directo con nadie del ministerio ni de la caja. De la caja con algunas personas porque los conozco, ¿verdad? Pero no de manera oficial, no hemos tenido ninguna conversación en canal oficial ni hemos participado en ninguna sala de situación o ninguna discusión académica o científico-técnica para el manejo de la epidemia. Qué pena me da saber eso porque en algún momento uno cuando nombraron algún tipo de investigación a la que hacían referencia para todo el tema de la movilidad, uno esperaba que esa cercanía se hubiese dado. Tomás, también otro elemento que creo que es muy importante y que ha sido algo que cuando usted habla de datos a uno al menos le causa una gran preocupación y yo diría que está asociado a esa reflexión que ya yo le escuché a usted decirle en algún momento y me gustaría que se lo plantea a la audiencia para que la audiencia entienda un poquito el momento, país que estamos viviendo. Y usted ha hablado de que el testeo masivo al inicio fue bastante importante pero que dejó de hacerse. Inclusive hay un ejemplo que dio usted. Nunca se hizo, de hecho. Y usted mencionó un ejemplo de Estados Unidos, de una universidad donde inclusive en el campus se hacía un testeo masivo y que se sigue haciendo. Eso me llamó mucho la atención porque en números es totalmente contrastante para lo que estamos viviendo. Correcto. Ese trabajo, de hecho, Santiago Núñez, con quien he trabajado todo este análisis de pandemia, él hizo un análisis para la Universidad de Illinois y para el condado de Champaign, Illinois, que es donde está la universidad. Él hizo un modelo computacional donde con buenos datos pudo hacer, incluso predecir qué tan grande iba a ser la ola y qué tan larga iba a ser. Y cómo debería utilizarse la estrategia de testeo masivo. La Universidad de Illinois, que tiene como 30 mil o 40 mil estudiantes, no estoy 100% seguro, llegó un momento a hacer 20 mil pruebas diarias. Es mucho más de lo que hacemos aquí en el país, ¿verdad? A mí me impresionó ese dato. Sí, 20 mil pruebas diarias. Y es decir, todo estudiante se testeaba dos veces por semana. ¿Por qué? Porque hay un problema con COVID y es un problema invisible, que son los asintomáticos. Los asintomáticos. En este momento en Costa Rica tenemos cero datos de asintomáticos. No sabemos cuántos asintomáticos existen. No están aislados. Y esos asintomáticos no están aislados y no están medidos tampoco. Y esos asintomáticos mueven la enfermedad, ¿verdad? La van moviendo. Van generando también una base de fondo de infección que no vemos. Entonces, por ejemplo, cuando decimos no hay infección en la escuela, hay que aclarar, no hay infección o hay poca infección sintomática en la escuela, que es de esperar. ¿Por qué? Porque los menores de 18 tienen una alta probabilidad de no manifestar ningún tipo de síntoma o síntomas muy leves. En Costa Rica, cuando una persona no tiene síntomas, síntomas muy leves, no se testea de COVID. Solo cuando ya es casi que claro que tiene COVID, se le hace un test de COVID. Por tanto, por ejemplo, digamos que yo de repente, mi esposa parece infectada con síntomas, ¿verdad? Entonces, se hace el test, sale positiva. Me hacen, yo no tengo síntomas, me hacen test a mí. Y digamos que doy positivo. Yo no sé si fue ella que me lo pasó a mí o yo se lo pasé a ella, ¿verdad? Pero mientras tanto, yo me moví a otros lados también. Y se lo pudo haber pasado a otras personas. O mi hija, menor de edad, pudo perfectamente, da positivo, por ejemplo, también. No sé si ella me lo pasó a mí, yo a ella, o ella a la mamá, o ella se lo pasó a otros compañeros, o se lo pasaron en cualquier otro lado. Es decir, hay una posibilidad muy alta porque el colegio es un centro donde se junta mucha gente y se retorna a sus hogares. Se junta mucha gente, retorna. Se juntan, retorna. Se junta, retorna. Entonces, imagínense, es como estar mezclando una botella, ¿verdad? Repartiéndola en diferentes lados, volverla a mezclar, repartiéndola, volverla a mezclar. Y esa dinámica definitivamente tiene un efecto en el proceso de infección. Y mientras no sepamos cuántos asintomáticos existen, no podemos hacer conclusiones acertadas, ¿verdad? Entonces, yo propondría incluso que se haga una primera testeo masivo en escuelas y colegios en este momento antes de aplicar una medida de suspensión del año escolar para determinar el nivel de infección asintomática que también existe en las escuelas y colegios y la probabilidad de que un estudiante y un docente esté infectado y con base a eso tomar decisiones. Y no solo eso, las escuelas y colegios pueden ser un buen centro de muestreo en general de la población. Porque en Costa Rica, por suerte, hay una alta probabilidad de cualquier ciudadano o ciudadana esté en contacto directo con un o una estudiante, ¿verdad? Y por eso es importante que no se puede descartar, yo estoy en desacuerdo en eso con el doctor Luis Rosero, por ejemplo, yo no sería tan tajante tampoco. Le hizo artículo, sí. No hay evidencia para decir que no hay infecciones en colegios. Lo que hay es evidencia que son bajas asintomáticas, pero no sabemos nada de la infección asintomática. Y lo otro es que la movilidad asociada al ciclo lectivo es extremadamente alta. Por tanto, la suspensión de la edad escolar también se asocia a una reducción de la movilidad, que eso podría ser importante para ayudar a controlar lo que estamos viviendo en este momento. Ese análisis que usted acaba de haber hecho me parece que es muy valioso porque inclusive el artículo que publicaba don Luis, que es otra voz a ver autorizada en temas de demografía, inclusive, hace de algún modo un llamado de atención sobre esa población que está en este momento llevando presencialidad en las escuelas y los colegios. Para ustedes que nos acompañan en esta semana en el Quiste, estamos hablando con don Tomás de camino a tono de lo que significa el aumento de casos en esta pandemia y específicamente en UCIS. Don Tomás, imagínese que el día de hoy una de las noticias de sucesos más trascendentes fueron dos accidentes, uno que se sucedió en Pavas y otro que se sucedió en una zona de Santana. En estos dos casos, las personas que llegaron como paramédicos, para poderse llevar a esas personas a los hospitales, antes tenían que hacer una consulta porque hay un total colapso de esos espacios. Y es ahí donde entra la triangulación de datos entre vacunación, que usted lo ha mencionado mucho, lo que significan las unidades de cuidados intensivos, la movilidad. Exactamente. Y ahí es un punto importante. El sistema, si colapsa el sistema, hace que haya una probabilidad de fallecimientos por otras razones, como este tipo de cosas, donde no se puede dar la atención adecuada en el momento adecuada porque está saturado el sistema. Y por más que queramos, y por más que la caja quiera hacerlo, es que simplemente no puede. ¿Dónde recibe una persona accidentada? Entonces, ese es un problema y por eso es la dificultad, y por eso no se puede permitir. A toda costa hay que evitar que se sature el sistema de salud. Por eso nosotros, Santiago y yo, las métricas que usamos no es el R efectivo y la tasa de contagio. Hay un problema intrínseco en la tasa de contagio en Costa Rica, que no es sensible primero a la dinámica de la enfermedad debido a la forma en que se hace el testeo, porque el R efectivo que calcula el centro centroamericano de población se hace a través del número de nuevos casos, y el número de nuevos casos está limitado a la forma en que hace testeos el Ministerio de Salud. Por tanto, se satura, ¿verdad? Que eso fue lo que pasó el año pasado, se satura. Y entonces llegamos a un número, la gente decía, que es raro, porque estamos siempre en mil casos. Es porque se satura el sistema de testeo, ¿verdad? Y la forma en que se reporta. Por decirle, en un día se reportan ocho mil testes que se hicieron, pero no fue que se hicieron ocho mil testes ese día. Esos que vienen acumulados de varios días que se reportaron ese día. Es decir, el reporte de nuevos casos es reporte de nuevos casos, no ocurrencia al día de nuevos casos. Eso genera problemas en el cálculo del R efectivo. Por eso nosotros usamos las hospitalizaciones que parece ser mucho más sensible a lo que está sucediendo en la población, por un lado. Y por el otro, es que es eso lo que tenemos que controlar. Lo que tenemos que impedir es que las hospitalizaciones crezcan. Cuando vemos indicios de que empieza a crecer hospitalizaciones, debemos inmediatamente poner medidas para tratar de aplanar, en este caso no la curva, sino la curva de hospitalizaciones. Es decir, reducir la velocidad a la que está ocurriendo la hospitalización. Y ese es un parámetro que hemos demostrado y que tenemos un artículo en preimpreso, publicado, que es un parámetro muy efectivo y muy sensible a lo que está sucediendo en la dinámica de la epidemia en Costa Rica. Don Tomás, ¿cuál podría ser el reto más importante que estamos enfrentando? ¿Y cómo esos datos podrían de algún modo salvaguardar vidas en un momento en que las UCIs están colapsándose? Yo creo que el reto más importante, y ha sido una, y poniéndome, siendo franco, ha sido una frustración muy fuerte para mí, una persona que conoce de modelos epidemiológicos. Es que no existen los mecanismos para que el ciudadano o la ciudadana con experiencia reconocida pueda participar y asesorar la toma de decisiones. Se asumió la epidemia de una forma muy jerárquica, lo cual es un error. Esto es un fenómeno dinámico, es un fenómeno donde la ciencia, donde la tecnología tiene que utilizarse. La ciencia y la tecnología no es unidireccional, no existe ciencia oficial, por ejemplo, sino que tiene que ser por consenso de varios grupos de científicos. Por ejemplo, el doctor Luis Rosero y yo podemos estar en desacuerdo en ciertos aspectos, pero necesitamos una discusión académica y lo resolvemos, ¿verdad? Entre ambos podemos sacar una solución de consenso que sea congruente con lo que él y nosotros hemos encontrado. Esos espacios no existen en el país, ¿verdad? La decisión de medidas y demás se hace a través de un ministerio y un ministerio es un órgano administrativo, no es un órgano científico y eso lo tenemos que tener claro. El Ministerio de Salud ni la caja costarricense ni son institutos de investigación ni tienen personal de investigación en su personal, ¿verdad? Y hay injerencias cualitativas también, don Tomás, hay injerencias cualitativas, como es la política que usted ya mencionó, pero también toda la situación económica que hay sectores poderosos que han estado presionando. Precisamente por eso se tiene que constituir un comité, una comisión que sea científico-técnica de personas que tengan reconocida experiencia con publicaciones internacionales, etcétera, para discutir estos asuntos y poder dar recomendaciones que después se pueden discutir en el plano político. Pero esto no son corazonadas, esto no son intuiciones. Por supuesto que siempre habrá grupos de presión, pero los mismos grupos de presión, y me consta porque he hablado con personas de diferentes cámaras, es que tampoco les vale lo que está sucediendo en el país. Yo creo que gustosamente podrían aportar, si con información, si con ciencia, se les da un escenario, un análisis de situación sobre el cual se puedan tomar decisiones y compartir la responsabilidad. Porque esta no es una responsabilidad, yo creo que se le ha dicho como que a la conciencia del ciudadano y la ciudadana, bueno, sí, pero el problema es que en individual las soluciones no funcionan. Yo puedo ser muy consciente, pero si 10 personas más no lo son, no funciona. Y no es que le voy a echar la culpa a las 10 personas porque no son conscientes, y yo sí, no. Es que para generar un colectivo, para generar una conciencia colectiva, se necesita coordinación y liderazgo. Se necesita comunicación y coordinación a nivel de liderazgo que permita que las personas sepan que pueden actuar de X, Y, Z manera. Y eso lamentablemente ha estado ausente durante la pandemia. Las únicas apelaciones que se han hecho han sido puramente a conciencia y esto no es un asunto de la conciencia de las personas. Eso es un asunto, es un fenómeno difícil y es un fenómeno donde las soluciones individuales son importantes, pero deben ser coordinadas a nivel colectivo. Y eso ocurre a nivel de asociaciones, a nivel de cooperativas, a nivel de empresa, pequeña, mediana, grande, a nivel de gobierno. Es decir, debe haber una coordinación fuerte, colectiva, donde no es que se les avisa a los diferentes grupos que se va a hacer, no. Se les hace partícipe directo en el diseño de soluciones. ¿Qué pueden ustedes dar para nosotros poder ayudar en esta solución? Esta es nuestra meta. Muchas gracias, don Tomás. Esto tenemos que lograr. ¿Qué pueden ustedes lograr? Estos son posibles mecanismos que son obtenidos por científicos y científicas. ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar a resolver eso? Y esas cinco se hacen una solución participativa. Sin duda, don Tomás, definitivamente queda una gran tarea. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros acá en 15 UCR planteando una gran cantidad de tareas que definitivamente tiene el gobierno encima y que verdaderamente para nosotros, que hacemos comunicación social, nos da una pena porque al final son vidas las que se llevan en el camino. Definitivamente. Un fuerte abrazo y un placer siempre compartir con usted. Igualmente y gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.